... Pues yo creo que sí, que un buen día cumpliendo con las promesas de aplicar esta tercera descentralización Bueno pues es la tercera omita que abrimos, se abrió en los Urrutias, se abrió anteriormente en los Pelones Y hoy se abrió la de Miranda para evitar que tengan que subir los vecinos de Miranda al Albujón O bajar a Cartagena, una ventanilla única que va a trabajar, va a funcionar los lunes de 9 de la mañana a 2 de la tarde Recordar son 1.280 vecinos los que viven en esta parte de Miranda Y 10 asociaciones absolutamente vivas, desde mayores a juveniles, a culturales Que necesitan en muchos casos presentar papeles, presentar instancias y presentar proyectos para pedir subvenciones Para seguir avanzando y que tienen que ir o a la omita del Albujón o bajar a Cartagena Y que ahora van a poder hacerlo aquí, correr esos trámites pues con más naturalidad y con mucha más facilidad Bueno, las modificaciones en las juntas vecinales es algo que se está abordando Porque son muchas, grandes partes del municipio que no quieren pertenecer a una diputación No quieren pertenecer a otra, no quieren pertenecer a otra junta vecinal Está pasando por ejemplo en los Urrutias que quieren dejar de pertenecer O a Algar por un lado y los de Carmolí y Punta Brava que quieren dejar de pertenecer a la Puebla Y bueno, pues posiblemente los vecinos de Miranda estarían encantados de tener su propia junta vecinal No sabemos si de la mano de Santana que les pilla más próxima y que no tiene tampoco junta vecinal Pero es un camino todavía por abordar, por trasegar y que todavía no sabemos cómo va a terminar y dónde va a terminar También depende mucho de los servicios jurídicos, de esas cosas que se puedan o no se puedan hacer Pero estaríamos encantados de que sí, de que pudieran tener sus propias instalaciones y marcar su propio designio Sin tener que pertenecer a otro pueblo donde o les pilla más lejos o les pilla contrapié O piensan que los intereses no son los mismos Desde el año 2008 nos quitaron, las grandes ciudades nos quitaron Y por lo tanto Lorca, Cartagena y después Molina de Segura no recibimos nada Esperemos que vuelvan a cambiarnos porque no podemos mantenernos así A los grandes municipios después los atienden a través de otras partidas presupuestarias como son Inversión Y como son subvenciones, pero concretamente al municipio de Cartagena Tanto en inversiones como en subvenciones nos tienen más que olvidados Es decir, llegamos a casi nada En subvenciones hemos recibido, creo recordar, que noventa y tantos mil euros Y un millón y pico hemos recibido para la policía local Y dos millones y algo hemos recibido para asuntos sociales Pero claro, los asuntos sociales gastamos seis millones y medio Por lo tanto, ahí nos provoca un déficit tremendo Y la policía nos está provocando un déficit de alrededor de 700.000 euros también Por lo tanto, es ridícula las partidas presupuestarias que dedica la comunidad autónoma para el municipio de Cartagena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!